Hola, soy Grisel Lince y el canto coral es mi vida. Amo cantar, dirigir y enseñar la música coral, porque cantar en coros nos une, nos proporciona alegrías, nos hace sentir en familia. Hoy vivimos una pandemia que nos obliga a tomar distancia, pero en el centro del país un joven festival nos invita a cantar juntos nuevamente, porque desde las redes, Santa Clara canta la vida.